Sean bienvenidos al noticiero del 4 de enero. El día inicia con cielos despejados esta mañana y temperaturas alrededor de los 23 grados centígrados. Por la tarde tendremos cielos nubosos y temperaturas en torno a los 26 grados centígrados. Durante la noche habrá intervalos nubosos con temperaturas cercanas a los 23 grados centígrados. Vientos del noroeste a lo largo del día con una velocidad media de 13 kilómetros por hora. Mientras tanto, en el ámbito financiero, el precio del dólar en México es de 17.03 pesos por billete verde en promedio en una semana estable para la moneda mexicana. Y estas son las noticias del día. La Secretaría de Gobernación y la vocería de la Presidencia de México confirmaron la localización con vida de 32 personas migrantes, entre las que hay un bebé, que habían sido secuestradas el 30 de diciembre en la autopista Reynosa-Matamoros de Tamaulipas. Soltaron a los mexicanos. Y era por el cobro de extorsión a familiares en Estados Unidos. Gobierno de Biden demanda a Texas por ley para arrestar migrantes, argumentando que no tiene autoridad para administrar su propio sistema de migración. Sale a la luz la lista de Jeffrey Epstein, empresario acusado de tráfico sexual infantil. En dicha lista figuran personajes como el príncipe Andrés de York, Bill Clinton, Oprah, entre otros. Britney Spears deja la música. La cantante ha terminado con los rumores de que se encuentra trabajando en un nuevo álbum, pues ha confirmado que nunca regresará a la industria musical. También aseguró que lleva los últimos años escribiendo canciones para otros artistas. El violento ataque de un hombre a la jueza que dictaba su sentencia en Las Vegas, con tres antecedentes penales, se encontraba en la sala de tribunal de Mary Kay Holtus para recibir su sentencia por un cargo de intento de agresión con lesiones corporales graves.